Sí, contentos, contentos. Este año con algunos cambios. Para la gente que viene visitándola, va a encontrar una carpa por fuera del predio donde están una gran mayoría de librerías editoriales. Adentro del espacio va a seguir encontrando librerías editoriales, pero bueno, se movilizó un poco eso y me parece que está bueno para recorrerla y para venir a ver si aparece algo interesante. ¿En qué cantidad de librerías y editoriales están participando? Entre 30, nunca se ve en el número, pero entre 30 y 40 que siempre participan. Hay editoriales de la ciudad, que es importante para visibilizar en un espacio local y también vienen editoriales obviamente de Buenos Aires como para complementar y generar un enriquecimiento de la oferta para la gente que pasa. Bueno, gran convocatoria, recién arranca mucha gente, un espacio para venir toda la familia. Totalmente, sí. Especialmente se hace hincapié, como también se hizo algo el año pasado, este año el espacio es mayor para las infancias. Hay un recorrido lindo para venir a jugar, pero después para todas las edades que vengan, que hay librerías editoriales para que encuentren material sin ningún problema. ¿Qué notas? ¿Que la gente viene decidida a buscar un título, consulta, pide algún consejo? Mirá, viene un poco de todo. Es un público que no es el habitual de las librerías, pero que sí aprovecha este espacio, este momento de la feria para acercarse. Así que hay un poco de todo, pero mayormente vienen a ver qué encuentran y hay gente que viene puntualmente con una consulta, pero si no vienen a ver qué encuentran, aprovechan también las disertaciones, que vienen, hay buenas presentaciones durante toda la feria, hasta el domingo 15. Así que están todos más que invitados e invitadas para que pasen. Todos los años hay un título que es el más convocante, el que todos preguntan y quieren llevarse. ¿Este año pasó lo mismo? Mirá, nos pasó a nosotros y creo que en varios stands también hay un libro, Este dolor no es mío, que trabaja las constelaciones familiares, que está reflejado en una serie de Netflix, que la verdad que se ha mantenido en el tiempo, pero hay varios títulos nuevos también de autores y autoras que van a venir, va a estar Sacheri, va a estar Pedro Saborío también, muchos autores y autoras de la ciudad, que eso es muy importante para aprovechar este espacio, pero no, en general hay material para que vengan a buscar para todos los gustos. Gracias. 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 Gracias.